Hoy es un día distinto, siento la magia en mi piel, siento que el mundo me atrapa y me deja vivir con el corazón. Donde no hay guerras ni hambre, donde no exista el dolor, y aunque parezca imposible, el amor puede unirnos para crecer. Y este es un mensaje al mundo, para que dejen de pelear, para que juntos construyamos un camino como hermanos, con amor y libertad. Hay que cuidar nuestra tierra, para que vuelva a crecer, hay que ser parte de un cambio, intentar hacer algo para brillar. Que todo sea alegría, que todos puedan soñar, y aprender que la vida es un simple camino a la felicidad. Para que dejen de pelear, para que juntos construyamos un camino como hermanos, con amor y libertad. Y este es un mensaje al mundo, para que dejen de pelear, para que juntos construyamos un camino como hermanos, con amor y libertad. Este es un mensaje al mundo, ¡Feliz Navidad!